Sincronización de audio 3, 2, 1 Qué loco te dicen mi gente, mi nombre es John Benjamín Por si es la primera vez que estás en este canal Sí mi loco, soy dominicano Soy creador de contenido y vivo aquí en la ciudad de Filadelfia En los Estados Unidos El objetivo principal de este canal Es mostrarte el estilo de vida de la ciudad de Filadelfia Y otras ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica Y otras ciudades del mundo En este video vamos a hablar de Nordicstown Aquí en Pensilvania Vamos a meter mano de guayabo Nordicstown pertenece al condado de Montgomery Que fue fundado en el año 1784 Es uno de los 60 condados del estado de Pensilvania Y para el año 2000 Tenía una población de 750.097 personas Convirtiéndolo en el tercer condado Con mayor población de Pensilvania Volviendo a Nordicstown Que es la sede del condado de Montgomery Y está a 10 kilómetros de la ciudad de Filadelfia En el año 2009 Tenía una población de 31.989 personas Y una densidad poblacional de 3.515 personas Por kilómetro cuadrado Aquí predominan los afroamericanos Que ocupan un 36% de la población Luego seguido los americanos O sea, los blanquitos Que ocupan un 27.4% de la población Y nosotros los latinos Un 27.1% de la población El 60% de la población vive en casas rentadas Y el 39% mangaron su casa Dejando así el 11% de todas las casas de Nordicstown Para la gente que se quiera mudar para acá Aquí hay aproximadamente 12.000 viviendas Repartidas entre casas y apartamentos De las cuales el 1% sobrepasa el valor del millón de dólares Y el 54% ronda entre los 140.000 dólares A 280.000 de lo verde Y claro está que lo primero que nosotros solemos hacer Cuando nos vamos a mudar para un lugar nuevo Es investigar el precio de las casas Una parte de estudio te puede costar 800 dólares al mes Mientras que un apartamento de una habitación y un baño Este te puede costar 950 dólares al mes Y si tú tienes una familia relativamente grande Un apartamento de dos habitaciones y un baño Te podría estar costando 1.100 dólares al mes Ahora bien, si ustedes son un bojote de gente Tres habitaciones y un baño y medio 1.500 de lo verde todo lo mes Ok, en mi visita a Norristown Ya estoy en modo de storytelling Tuve la oportunidad de hablar con un joven De dicha ciudad Él me dio mucha información muy valiosa Muy buena E incluso hasta bonita Pero lamentablemente no la voy a poder compartir Porque es menor de edad Y ustedes saben cómo son las cosas aquí en este país Entonces, nada, esperemos que cosas mejoren Pero en conclusión Es una cosa que solamente lo vive quien vive aquí en este país Es que nosotros los seres humanos aquí nos encerramos mucho Y no contamos nuestro problema Y eso es un problema, valga la redundancia Pero nada, yo espero que los adultos en un futuro Le presten más atención a sus hijos Le comuniquen más y le den más amor Porque eso es lo que más necesita el mundo Amor y menos odio Nada, tú sabes quién tú eres Porque yo sé que tú vas a ver este video Y espero que todo mejore Y nada, fuerza Mantente así positivo Y con una muy buena energía Déjame decirte que si una de tus prioridades es comprar una casa aquí en Norristal Por un millón novecientos mil dólares Tú te puedes comprar una casa de seis habitaciones y diez baños Que personalmente eso es una exageración Ahora bien, por seiscientos veinticinco mil dólares Tú podrías comprar una casa de tres habitaciones y cuatro baños Por doscientos ochenta mil dólares de lo verde Cuatro habitaciones y dos baños Está más que claro que los precios van a depender de muchos factores Como la ubicación de la casa La calidad de los materiales de construcción Las condiciones de la casa Y obviamente la cantidad de habitaciones que tenga la casa En la investigación que hice logré ver dos casas Las cuales fueron las más económicas Una en noventa y dos mil dólares Con dos habitaciones y un baño Y otra en veintinueve mil dólares Pero esta última no estaba en condiciones Hay que construirle pila de vaina Porque está Toma Gulla En mi búsqueda de información de empleo En este sector de Norristown Logré ver que según Neighborhood.com Las principales fuentes de empleo son las siguientes En primer lugar está el sector salud Que otorga un 17.7% Toda la empleomanía aquí en Norristown Con un 13.9% Las tiendas de ventas al por menor Y restaurantes Y ya en un último lugar Otorgando un 9.5% La manufactura o empresas O factories Como se le dice aquí en los Estados Unidos Este es el momento en el que te voy a pedir Que por favor te suscribas Dejes tu like y comentes Gracias La delincuencia es algo que nos preocupa a muchos Y es una de las principales cosas que miramos Antes de mudarnos a una ciudad nueva Yo hice mi tarea sobre este pueblo Y por lo visto las cosas han mejorado significativamente En los últimos años Según la base de datos de la página web Norristown.org La delincuencia o delitos violentos Se han reducido en un 52% Ahora una de las formas en la cual Personalmente yo determino si una ciudad es segura o no Es caminando por la calle En el proceso de grabar este video Tengo aproximadamente Una hora, dos horas Caminando por aquí por Norristown Y me lo encuentro raro Porque es una ciudad muy tranquila He visto muy poca presencia policial Pero independientemente de Como que la gente Son como tranquilas La mayoría que he visto en la calle Son hispanos o latinos Y que se yo No me he sentido incómodo Ni inseguro O sea, podríamos decir Que las calles Por lo menos en este sector La seguridad se siente muy bien Desafortunadamente En este 2023 El salario mínimo Aquí en el estado de Pensilvania No cambió para nada Continúa siendo 7 dólares con 25 centavos Lo cual es muy poco Si lo sé Pero tengo buenas noticias Ese salario mínimo No es el fijo Aquí en el estado de Pensilvania El mismo puede variar Dependiendo de muchos factores Uno de ellos Es qué tan preparado tú estés Tus conocimientos Es otro Tu preparación académica E incluso el horario En el que trabajes En esa compañía Algunas compañías Te suelen pagar 10, 15, 20, 25 Y hasta 30 dólares La hora E incluso más Para buscar empleos Hay diversas páginas Una de ellas Es Indeed.com Que de igual forma Le voy a estar dejando El link Aquí en la descripción Del video También Suscríbete Comenta Y deja tu like Mi loco Así nos ayudas A seguir creciendo El principal método De transporte Aquí en Norristown Es el automóvil propio O sea Tu carro Cabe destacar Que también hay Sistemas de trenes Que te mueven de ciudad Por ejemplo Desde aquí de Norristown Hasta la ciudad de Filadelfia Buses Y bicicletas Por lo general Es lo que más suelen utilizar Las personas En verano En cuanto al entretenimiento Norristown Tiene muchos restaurantes Y la mayoría De las actividades Se hacen Durante verano Pero independientemente Estás a unos 40 minutos Del downtown de Filadelfia Donde tienes Muchas cosas que hacer Y otras ciudades Como King of Prusia Para muchos padres Una de las cosas Más importantes Es el sistema escolar Aquí en Norristown Relativamente Las escuelas Son buenas Según La página web No me acuerdo Cómo se llama La página web Déjame buscarla De un pronto Cómo se llama La página School Algo Que yo tengo Datos de escuelas Gradeschool.org Gradeschool.org Aquí las escuelas En Norristown Tienen una puntuación De un 5 de 10 Un 7 de 10 Lo cual es relativamente bueno Y en este distrito O en este pueblo De Norristown Hay aproximadamente 57 escuelas Entre escuelas públicas Y escuelas privadas Es decir La educación Es relativamente buena Me gustaría saber Qué es lo principal Que tú buscas En una ciudad Antes de mudarte En ella Déjamelo saber Aquí en los comentarios No se te olvide Darle aquí Suscribirte Y mirar uno De estos dos videos Hablamos ahorita Está bien frío Señores 35 grados ¿Habré estado yo Enfocado el camino entero? Esa es mi pregunta Oh Voy a seguir grabando ¿Habré estado yo?